Bien, el Centro Ciudad Mujer en coordinación con otras instituciones de salud como la región sanitaria realiza charlas en lo que es el tema de prevención del cáncer de mama. Se necesita crear más conciencia, las estadísticas están elevadas aún en el departamento de Olancho y Olancho, valga la redundancia, está ocupando el cuarto lugar en casos de cáncer de mama, que viene siendo, de acuerdo al doctor Andino, el cáncer que más defunciones está provocando. Lo dijo bien, porque muchos dicen celebramos el cáncer de mama, celebramos la lucha contra el cáncer de mama, se lo pongo así, de todos los tipos de cáncer que existen, el de mama es el que sigue creciendo estadísticamente, hoy por hoy es el cáncer que más le quita vida a mujeres en el mundo. En Honduras pasó de ser el segundo a ser el primero, el cáncer del cuello de la matriz era el que más afectaba a las hondureñas, pero como ahora existe la vacuna contra el virus del papiloma, los niveles de cáncer del cuello de la matriz van en disminución, pero el de mama sigue en aumento. Una estadística sencilla, en Honduras se esperan 1500 nuevos casos de cáncer de mama este año, 1500 nuevos, a eso súmele a los que ya existen, y de esas 1500, casi 500 van a morir. ¿Qué significa? Que estamos detectando cerca de 5 casos diarios nuevos y están falleciendo 1 o 2 por día, esa es la estadística hondureña. La estadística tiene mucho que analizar, una de las hipótesis tiene que ver con el estilo de vida de hoy, la mujer de hoy no camina tanto, su abuelita y la mía los mandados los hacían a pie, hoy si no hay taxi, no hay moto, no caminamos, también hoy hay menos lactancia materna, la mujer de hoy no está amamantando como lo hicieron nuestras abuelas, y a eso agreguele el tipo de alimentación, por plantearle solamente hipótesis, no hay algo concreto que lo especifique, pero eso que le acabo de sugerir es suficiente para ponernos a pensar por qué el nivel estadístico va en incremento. No es la ciencia misma, sino el desconocimiento con el que actuamos muchos humanos, sí, porque por ejemplo el problema nuestro en Honduras es la automedicación, tenemos muchas mujeres planificando, pero no porque van a un médico con frecuencia ni a su ginecólogo, sino que simplemente utilizan el método que más creen que les conviene, o que le recomendó la vecina o que le recomendó la prima, entonces ahí el problema no es la ciencia, sino la automedicación. Tengo un lugar a nivel nacional, Olancho siempre está peleándose entre el cuarto y quinto lugar entre los departamentos con más estadística de cáncer. Total no la tengo, pero a nivel del centro de cáncer de mama Romero, se promedian 500 hondureñas por cáncer de mama al año, por cáncer de mama. Y si se lo traducimos a nivel mundial, por cáncer en general, no solo cáncer de mama, se calcula que son 10 millones de muertes por año, solo este 2023, por cáncer. Desde el departamento de Olancho, para Notice 6, Eloisa Matute.